¿GEOMETRI DASH? ¡Oh shit! Aquí vamos otra vez ¡No! ¡No! ¿Cuánto tiempo llevo grabando? ¡Duele! Pero antes de empezar con el video, mis queridos amigos, les quiero anunciar que nuevamente este video está sponsorizado por mis queridos amigos de Opera GX Este navegador mamadísimo que puedes personalizar a tu antojo En este momento yo tengo el mod de God of War, pero si nos vamos a la pestaña de mods, nos vamos a la tienda Ponemos Fernanfloo y le damos buscar, instalar y abracadabra tenemos aquí el mod de Fernanfloo con soniditos específicamente de Mua ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Al digitar tiene soniditos... Así es, de la rana René Y al quitar la pestaña... ¡Mmm! ¡Bien! ¡Madre mía! Pero también puedo instalarle el de Miles Morales Y si me voy a Shaders y le doy a activar, me puedo poner versión Matrix como un poco de verdecito O incluso ondear como que me estoy metiendo en algún tipo de multiverso como lo hacía Spider-Man como Miles Morales Y todo esto pues con muchos mods que te trae Opera GX Tengo un navegador totalmente configurado y me da paja pasarme a uno nuevo Momentito mi querido amigo, porque con Opera GX simplemente te vas a opciones Nos vamos hasta abajo, le vamos a configuraciones completas y buscamos el espacio donde diga sincronización Le damos importar marcadores y configuración Buscamos el navegador que nosotros ocupemos, en este caso Chrome Y le damos importar el historial, el favorito, las contraseñas, la cookie, tu mamá, el perro, el chucho, lo que sea Aparte de que esto es totalmente gratis amigo, osea no vas a pagar por nada de esto Nos vamos aquí a GX Control Y mira, podemos limitar el ancho de manda que quieres que de este navegador Opera GX ocupe 3 megas del internet Y el resto déjalo para jugar Exactamente lo mismo puedes hacer con la RAM Y el CPU también, mira yo lo voy a dejar en, bueno lo tiene en 38, le voy a dar a 50 Y todo esto gente y mucho más lo puedes obtener si descargas este navegador desde el enlace Que te voy a dejar aquí abajo en la descripción Me ayudarías mucho si lo descargas desde el enlace que está en la descripción Y aparte si lo haces desde ese enlace que ya me repetí 3 veces Vas a tener este apartado que dice GX Corner Y automáticamente el propio navegador te va a avisar y te va a dar los últimos 12 videos que yo he subido en mi canal principal Así que sí, ya no digo más y empecemos ahora que sí con el video de Geometry Dash ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez estamos con Geometry Dash Madre mía gente, cuánto tiempo ha pasado Y... Señor Jesucristo, ¿pero por qué estoy tan mugroso? Si parece que no me he bañado en meses Pero esto lo vamos a cambiar con el Jutsu Modo Limpio ¡Jajaja! ¡Ay Dios mío! Y Fernan, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Gente, el día de hoy se recuerdan que yo he jugado niveles de Fernan Flo en el pasado hace más de 7 años Y hace poco salió una nueva versión de Geometry Dash como tributo a Fernan Flo Y al principio dije, bueno sí, contributo a Fernan Flo pues ya he jugado muchos de estos antes que no puede ser tan épico, ¿no? ERROR Lo vi en Twitter y dije, lo tengo que jugar Pero ¿sabes qué? Como soy un poco viejo conejo, es decir, soy lentejo, lento y pendejo Se me olvidó a Fernan Flo como siempre olvidándose las cosas Nos vamos a meter a Twitter y aquí el usuario Subwar Que es básicamente el protagonista de toda esta historia que vamos a tener el día de hoy Ha creado un nivel llamado Fernan Forever En español Fernan por siempre Y ahora vamos a aprovechar porque quiero que vean el traición de jugado el nivel Mira, se viene Tenemos ahí el logo de Fernan Flo de mi canal secundario Dice Fernan Flo Forever Gente, le tengo que poner, le tengo que poner pausa a esto Es que todo esto lo vamos a ver en el gameplay Mira aquí Dice, bienvenidos al carajo O sea, cositas así, detalles así Son los que me llenan de nostalgia El logo de mi canal secundario Épico Todo comienza cuando no hay nada que hacer Cuando todo lo que... El monito de Five Night at Freddy Un peleo con un boss Pasaron muchas cosas tan rápido que no sé si lo alcanzaron a ver Y es que no se diga más Gente, tenemos que jugar esto Bueno gente, esto a mí como creador me trae mucha nostalgia Espero que a ustedes como espectadores y seguidores de este personaje Pseudo personaje llamado Fernan Flo Pues les traiga nostalgia a ustedes también Casi más de 7 años, no sé cuántos años tengo de no subir Yo me tendría que dar, seguramente más de 5 Pero bueno, vamos a darle Solo he hecho un 1% gente Solo he hecho el 1% Dame el poder Fernan Flo Ay, de hecho eso es lo único que hice cuando entré al nivel 1% Y dije, no, 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 tengo que grabarlo Voy a tratar de ganarlo ahorita No voy a ver mucho los easter eggs Porque me puedo confundir Es que realmente esto está más complicado de lo que pensé Gente, a ver Lo voy a tratar de... No voy a hablar mucho Voy a tratar de completarlo al 100% Porque quiero hacerlo bien Y que fluido Que se disfrute Y después como que vamos a ir comentando los easter eggs Ok Vale Fernan Flo forever Bienvenidos al carajo Perfecto La ranita René amigos René No puede ser El gatito de Cat Mario No puede ser La estrella de Dragon Ball Y Final Fantasy Freddy No sé Guachi guachi guá No sé que decía el letrero Lo gana la primera Lo gana la primera Me confunde la esfera del dragón ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Si lo paso la primera ¡Soy la mera verga! ¡Ah! Gente Acabo de ver que atrás dice Cuacuabacanaca ¿O me equivoqué? No puede ser Después tenemos que hacerlo Tenemos que recapitular ¡Mira! ¡Ahí está! ¡No lo había visto! ¡Es una bicicleta de Happy Wheels! Hay demasiadas cosas que me estoy perdiendo La Santa María de Calcuta Voy a ver si puedo recolectar todos los easter eggs Y si hay algún easter egg que se me queda sin comentarlo Por favor ponganme en la cajita de los comentarios gente A ver primero el logo de mi canal secundario Bienvenidos al carajo ¿Qué más? Luego viene la ranita René 3 Cuacuabacanaca No lo había visto El de Cat Mario Es que no recuerdo como se llama Gato Bros Gato Bros El de Final Fantasy Freddy Luego por aquí viene La bicicleta de Papá y Carlitos de Happy Wheels Pero papá Guachi guachi guá Este no sé que dice ese letrero No lo puedo ver gente No lo puedo ver Que soy demasiado concentrado El reto de la botella ¡Ah! Ah, ah, ah Ahora en medio Ah sí ¿Y ahora qué? ¿Aquí? No lo puedo ver gente Cincuenta por ciento Ay, Diosito. Está demasiado bueno Vale Arriba En medio Arriba otra vez, ¿no? Abajo ¿Cómo hago eso? Señor Jesucristo ¿Qué tengo que hacer ahí? Voy a reproducir mi propio vídeo Cuando lo gane Y quiero ver todos los easter eggs Para ver si no se me ha ido ninguno Porque esto es de apreciar, de verdad De apreciar, que esfuerzo Desde ya mis 10s Para Subwar, o sea, de verdad Se ha mega ultramamado con esto Ah, me callo, me callo En medio, abajito, abajito Si, si Y eso, como lo hago, señor Jesucristo de Nazaret Pero como voy a hacer eso Si el tipo empieza a tirar bolas verdes Del dragón de arriba hacia abajo sin dejar Ningún hoyo ¡René! ¡Cuacuabacanaca! ¡Oh, maldito gato! ¡Maldito Five Nights at Freddy's! ¡Oh, pero papá! ¡Guachi guachi guá! ¡Guachi guachi guá! ¡Oh, papá! ¡Carlito, que te he dicho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡No sé que hice! ¡No sé que hice! ¡No sé que hice! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué tenía que hacer ahí? ¡Por favor! ¡Se viene, gente! ¡Se viene! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡En medio! ¡Abajo! ¡Lo mantenemos abajo! ¡Lo mantenemos abajo! ¡Ahora arriba! ¡Es que es la 360 después de tirar el ratio láser! ¡Let's go! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡En medio! ¡Abajo nuevamente! ¡Mantenlo, mantenlo! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! Y ahora, aquí ¿Qué es ahí? ¿Qué tengo que hacer ahí? Gente, me veo en la penosa situación de hacer el modo prueba Porque es que si no, nunca voy a pasar eso ¿Te imaginas que? ¡Qué cutre! ¡Qué basura! ¡Qué feo sería! Que lo gane en modo práctica sin perder ninguna sola vez Si pasa eso, yo es que literal ya Paso a mejor vida, eh A ver Solo eso falta, eh Si lo paso a la primera En modo práctica yo me corto un huevo Y la mitad del otro Arriba No puede ser, eh No puede ser Es que no puede ser Sí, es que no sé qué hay que hacer ahí Estoy tratando de descifrar ¿Qué? Descifrar un momento ¡Guap! Póngale pausa Mi mente ahorita está vomitando arcoiris Está vomitando vómito de unicornio No entiendo ¿Cómo iba a poder hacerlo de normal? A ver, déjame ver Subo Ese troll face Ese troll face no pudo haber estado mejor puesto No pudo haber estado mejor ubicado Literal, lo que había que hacer Gente era mantener el click Había que mantener click presionado Eso era todo Ya Suficiente Creo que ahora sí lo podemos conseguir de modo normal Subwar Eres un troll Eres un troll Yo no sé si eso ya estaba en geometry dash Lo de mantener presionado con el click Creo que esa mecánica ya existía Pero es que no me imaginaba que la tenía que utilizar ahí Vete, ya le digo gente que iba a ser imposible Que si no la hacía en el modo práctica Hubiera pasado de ahí por lo menos en tres horas más Ahora sí, vamos a lograrlo Por favor, Goku, dame todo tu poder Mira que he estado aquí ya 40 minutos grabando Así que es ahora o nunca Lo hacemos ahora o nunca Como los viejos tiempos Dame tu poder Una hora Abajo Arriba En medio Abajo Mantengo, mantengo, mantengo Juego Arriba Uh, perfecto Como la practicaste, como la practicaste Fernan, como la practicaste La risa del troll Me la chupa Pero ya sé como es Ya sé como es Mantenemos, mantenemos, mantenemos Mantenemos Callo Ken Para arriba Uh, es que esta, esta niña Esa mecánica está súper genial Hacemos esto Eje, hacemos esto Perfecto, perfecto No sé que está pasando aquí Oh, por favor, por favor No pierdas, Fernan Lo tenemos Simplemente tienes que seguir la flechita La flechita Lo demás no te estorba Lo que pasa es que me da epilepsia Ah Se puede lograr, se puede lograr, se puede lograr Dime que yo logré Sí Vamos a continuar Obviamente El chico que hizo esto Subwar Está bien curtido Esto hace 7 años Quizás hubiera sido más difícil O más complicado No lo sé Pero madre mía Está a la altura De los otros Y no es que es mejor Así te lo digo Subwar Te has mega ultramamado Sin desprestigiar a Draguin Que me hacía los primeros niveles Hace 7 años Vale Vale Así Arriba Esta parte cuesta Porque es que lo que más cuesta Es que te confunde la vista Te confunde la visión Madre mía Oh Esta parte de la No puede ser Es que siento que se me va a salir la caca Se me va a salir la caca De tantas luces Subwar Si alguien queda Si alguien después de este video Le da epilepsia No es culpa mía Es de Subwar Es de Subwar Que se ultramamó Para abajo Que no veo nada Subwar Estas loco Subwar Estas muy loco Subwar Estas muy loco Intento Enfocarme En las flechitas Que se ven Que tengo que seguir Pero es que la pantalla Hace tanto Que es casi imposible ver Dale Dale Tírame todo lo que tengas Amigo Ya tengo dominado El arte de la epilepsia Que intentas usar Contra me Ahora Lo tengo Lo tengo gente Ah que viene Quieres cara de troll Ah aquí tienes tu trollito Perfecto Ay no puede ser Este epilepsia No Se viene gente Por favor Ya es hora de dominar esto De una vez por todas Ay Dios mio Por favor Por que Ay mis ojos Mis ojos Mis ojos Ay no 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 Ay entendí Que hay que hacer Arriba Arriba En medio Abajo Abajo Aquí sostengo Sostengo Arrastro laser Arrastro laser No te puedo fallar No te puedo fallar Goku No te puedo fallar Freezer Que estás haciendo Ya basta Freezer Abajo Abajo Uy que esta parte Me Me Abajo No te puedo fallar Es que no Para que No Ya 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 Desbloqueado Nuevo color No importa Un pepino Tu nuevo color No se lo puedo enseñar Porque el programa Obviamente Esto no sale Cuando lo termino De grabar Pero llevo Una hora Y diecisiete Minutos En lo que realmente He tardado Dios mío gente Que nivelazo Se acaba de marcar Subwar Subwar te mamaste Carajo Tardé seis meses En jugar En su cuarto nivel Pero madre mía Que tributo Que pulcredad Que limpiecito Que detalles Que easter eggs Realmente no era tan difícil El boss Lo que era difícil Era la pantalla Chingame la vista Que parecía que un unicornio Estuviera vomitando En toda la pantalla Aparte que daba Tres sesenta Te coleteabas Hacia aquí y allá No madre mía No se cuantas referencias Metió Si hay alguna referencia Gente Que a mi se me haya pasado Por alto Comentarlo aquí abajo En la caja de comentarios Me ha gustado A este nivel Yo le doy un veinte Un veinte Un cien de diez Carajo Me ha gustado muchísimo Subwar Muchas gracias Por crearte este tributo Hacia esta servilleta Hacia este servidor Lo he disfrutado muchísimo El nivel gente Si lo quieren jugar Lo pueden encontrar Como Fernan Forever Así que sin nada más Que decir gente Espero mucho Que el video les haya gustado Ya saben que si les gusto Me pueden regalar un click En el botón de me gusta Que vas a encontrar Por aquí abajo Suscríbete a mi canal Si es primera vez Que ves uno de mis videos Y si te gusto Y nos veremos Hasta la próxima Jueguen el nivel Esta muy cool De verdad Que nostalgia Y muchas gracias A todos por ver Y nos vemos Hasta la próxima Que tengan un bonito Y feliz día gente Adiós ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!